Gracias. 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 Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar la conferencia de Pau García Milá. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida. Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias. Hasta uno de ahí detrás ha aplaudido. Bueno, yo me siento un poco tonto usando el micro, pero bueno, lo voy a usar para que se grabe. ¿Se oye? No se oye mucho, me dicen. Es que no me oyen. ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí? ¿Seguro? Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien o qué? Vale. Perdonad, eh. Creo que voy un poco tarde, ¿no? La organización. Organización. ¿Cómo? Que grite. Vale. Creo que voy un poco tarde. La organización. En resumen, rápido, lo que vengo a contar es cómo pasar de una idea a un proyecto, ¿vale? y contando el caso original de iOS y cómo lo hicimos. Hola. Probando, probando, probando. ¿Qué tal se escucha este? ¿Mejor? ¿Mejor este? Mejor este. Hola. ¿Se me escucha? Perfecto. Vale, vale. Porque a mí se me escucha perfectamente. O sea, eres tú. Vale, perdona. Si me pego el micro, igual. Pero esto no es un rap, esto. Vale. Bueno. Entonces, en resumen un poco, la idea es el... Cuando muchos de nosotros tenemos una idea... Tío, no. A ver, a ver... A ver. A ver. A ver. Gracias. No, pero es que tampoco mejora nada, pero bueno, voy a hacerlo. Vale. Entonces, a mí me han dicho mil veces que lo más importante a la hora de tener una idea es el entorno. De hecho, a mí me han dicho, Barcelona es un entorno favorecedor. Hola, hola, ¿se escucha? Hola. Es mi voz, ¿eh? Ahora no. Hola, 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 hola. Vale, hola, gracias. Vale. Entonces, a mí me han dicho mil veces que el hecho de haber emprendido en Barcelona era un entorno súper favorecedor para triunfar, para tener éxito. La verdad es que no soy de Barcelona. Soy de un pequeño pueblo que está a 30 kilómetros de Barcelona. ¿Veis? Lo más parecido a un inversor que tenemos en el pueblo donde empecé a ellos y lo más parecido a una torre de empresarios que tenemos. Es el campanario. Es una foto que hice yo y os juro que esto es de verdad. Entonces, como decía al principio, lo más importante, ahora, lo más importante al final de todo no es ni el entorno, el momento sí, pero casi diría que no, incluso ni el momento. Es la idea. ¿De acuerdo? La idea que tenemos, aunque tengamos cero apoyo, si creemos que está en el momento correcto y aunque no esté en el entorno correcto, puede triunfar. Nosotros empezamos en el 2005... Nosotros empezamos en el 2005 con una buena idea sin ser el momento correcto. El momento correcto fue en 2007. Tuvimos la suerte de que durante dos años pudimos mantenernos con la opinión generalizada de que no había mercado para lo que estábamos haciendo, que era el escritorio web. Nosotros en 2005 opinamos que el siguiente paso en la informática sería que los ordenadores pararían cada vez de tener más disco duro y más potencia para tener cada vez menos disco duro y menos potencia. Y que al final serían pantallas tontas que solo se conectarían a internet. En 2005 esto no existía. Cada vez teníamos más procesador y más disco duro. Con lo cual, no era el momento. Y todo el mundo quien analizaba a ellos decía, es un proyecto bonito, es un producto bonito, pero no tiene mercado, no sirve para nada. Toda la gente que nos analizaba decía lo mismo. Está bien, pero yo no lo usaría. Porque tengo mi portátil y mi ordenador en el trabajo y son muy potentes. No necesito tener acceso a todos mis datos allá donde voy porque ya tengo esto, esto y un pendrive. Pero en 2007 empezaron a aparecer los netbooks. Y con los netbooks, diferentes dispositivos que tenían un navegador pero no tenían disco duro o tenían muy poco disco duro. Desde la nevera de LG que empieza a vender en 2007 con una pantalla para navegar por internet hasta la Playstation 3, hasta el propio netbook que fue un fenómeno. Con lo cual, nos dimos cuenta que algo que habíamos empezado dos años antes había llegado a tener un mercado que no se llamaba, nosotros lo llamamos Web Operating System. En 2007 dijeron, iOS es Cloud Computing. Todos dijeron, el Cloud Computing es un mercado que acaba de crearse ahora, hay unos cuantos jugadores muy importantes, Microsoft, Google, Amazon, etc. Y hay uno que es más pequeño pero que es importante porque lleva unos meses, unos años trabajando en lo que ellos están empezando a hacer ahora y además con una comunidad activa que se llama iOS. Con lo cual, con esto, volviendo un poco a la idea inicial, lo más importante fue mantener esa idea. Nosotros queremos crear el sistema operativo web, esta es nuestra idea, este es nuestro objetivo y vamos a trabajar para él. Porque si llegamos a hacer caso de que no hay mercado, no es el momento todavía, lo habríamos dejado. Y si lo hubiéramos dejado, ahora habría salido la parte de netbook y iOS no habría evolucionado. Por eso quiero decir que sí que es cierto que hay mucha gente que opina, muchos inversores de hecho, que si no es todavía el momento hay que dejarlo, en nuestra ocasión no diría que es esto. Yo separo muchísimo el emprender en España a emprender fuera de España, donde sea, en Francia o en Estados Unidos es siempre diferente. Personalmente, opino que emprender en España es un poco complicado porque España es un país de folclore. Entonces, aquí, emprender hace falta el crear algo muy interesante para que tenga suficiente interés como para levantar el interés de un inversor español que venga a nos poca dinero. En nuestro caso, no fue así, porque no había mercado. Con lo cual, creo que lo más interesante que puedo contar en una charla de innovación es cómo llegar a tener una empresa que está funcionando, en España, Francia, Alemania, lo que sea, sin inversión. Porque sí que es cierto que hay inversión, pero de cada 100 proyectos hay uno que recibe inversión. 100 proyectos que al cabo de un año aún existen. No hablo de los que han cerrado antes de un año. Con lo cual, si solo el 1% de emprendimientos que hay en España reciben inversión, por estadísticas probable que ninguno de nosotros lo tenga. O que uno de vosotros tenga inversión. Con lo cual, voy a hablar para el resto. Al principio de todo, cuando solo tenemos una idea y donde queremos llegar, lo que debemos y nosotros nos preguntamos es, ¿hay algún problema que yo pueda solucionar? En nuestro caso, en 2005, vimos que empezábamos a ver un problema que todavía no era realmente un problema tan importante como para que fuera un bloqueante, pero que creíamos que en los siguientes meses y años el problema se haría mayor. Vimos que teníamos una serie de dispositivos, un ordenador, una PDA, un móvil, lo que sea, que tenían un punto en común. Tenían un navegador web, pero tenían muchos puntos que no estaban en común. Cada uno tenía un sistema operativo distinto, cada uno soportaba un tipo de archivo distinto y cada uno tenía unos archivos diferentes en su memoria. Con lo cual dijimos, esto con el paso del tiempo va a empeorar mucho. Con lo cual, vamos a proponer una solución. En ese momento, cuando nos lo preguntamos, la pregunta más importante alrededor de nuestra idea es, es una idea, lo típico, es una idea aspirina o es una idea vitamina. Estar realmente solucionando un problema que alguien tiene, no es mío lo de la aspirina y la vitamina, veo que hay caras, es lo más típico en un curso de marketing, pero da igual. Estar solucionando un problema que la gente tiene, un dolor de cabeza, o simplemente es algo que la gente va a comprar para verse más guapo, para creerse que va a poder estar mejor durante el día, una vitamina. Es decir, estamos solucionando un problema o simplemente estamos mejorando algo, porque es muy importante. Si estamos solucionando un problema, aunque estemos fuera de tiempo, si mi idea creo que va a solucionar un problema en 2013 y la empiezo ahora, no pasa nada. Solo que es probable que hasta 2014 no vea un duro, pero si puedo aguantar hasta 2014 como sea, es muy probable que cuando en 2014 explote el mercado, o una empresa grande se interese para comprarme a mí y entrar en el mercado cuando otras empresas grandes ya hayan entrado, o como mínimo que yo pueda seguir siendo líder o un jugador destacado cuando empiece el mercado. El ejemplo más claro es clarísimo. Google ha presentado hace dos semanas Chrome Operating System. Microsoft hace dos semanas anunció que Office 2010 sería gratuito y basado en web. Todo esto, al final, en 2005, nosotros dijimos, algún día usaremos un Office en web, vamos a hacerlo. Algún día dispondremos de todo lo que hacemos en internet, vamos a hacerlo. Y también dijimos, algún día las grandes empresas harán esto, vamos a buscar un punto en común, y este es el tercer punto. Si creemos que habrán empresas gigantes que van a hacer lo mismo que nosotros en el futuro, yo diría que lo más importante ahora al definir el proyecto es crear algo que creamos que ellos no harán. En nuestro caso, fue hacerlo software libre. Dijimos, claramente la estrategia de Google será hacer un servicio. Decirme que él me da algo que se llama Google Docs, pero que a cambio yo le doy mis documentos, le doy mi información, y lo que es peor, le doy el derecho a leer esta información, para que me ponga publicidad, que se parezca a lo que yo esté sirviendo. Pero al final le doy el derecho a Google a leer mi información. Creíamos esto. Con lo cual, ¿qué hicimos? Pues vamos a hacer lo mismo en Open Source, donde cada uno se lo puede instalar en su propio servidor, con lo cual a mí nadie me dé sus documentos. Los documentos se queden en casa de cada uno. Con todo esto teníamos el problema y la solución. El problema creíamos que se haría más fuerte en los siguientes años, pues sí. Y la solución la empezamos a preparar entonces. Cuando empezamos en 2005, la gente... Ese tiene un micro mejor que el mío. Cuando empezamos en 2005, la gente que vino era porque le gustaba la idea y porque creía que algún día tendría éxito. Pero lo más chulo que vimos es que casi todas las personas que vinieron lo hicieron porque les gustaba la idea, pero no sabían de qué iba. Es decir, les gustaba un poco el concepto de poder trabajar desde la red, pero la gran mayoría no sabían programar. La gran mayoría eran personas que se habían encontrado información de iOS en alguna página web que leían, algún blog, lo que sea, en un periódico. Y les gustaba y querían colaborar de alguna manera. Con lo cual vimos que pasar de la idea a la empresa había un punto medio que estaba en la gente que de alguna manera tenía una visión muy parecida a la tuya. Esto no está en todas las ideas, solo está en un conjunto muy delimitado, que suele ser el del software libre o el de servicios web que permiten crear comunidad de una manera fácil. Pero aún así vimos que, otra vez sin inversión, había suficiente gente, una masa suficiente importante, que quería ayudar de alguna manera. La mayoría, como no sabían programar, empezaron a traducir y esto pasó a un idioma, dos idiomas, tres idiomas, dos idiomas. Al final, iOS tiene 35 idiomas hoy. Con todo esto, nos dimos cuenta que lo único importante después de la idea era el saber explicarlo de una manera fácil en una página web. En ese momento, cuando empezamos, éramos dos personas, un amigo y yo. Él diseñaba y yo programaba. En 2005, en 2007, ampliamos un poco y decimos, vamos a buscar nuevas personas que les guste lo que hacemos para crear una versión 1.0. Intentar ahora sí empezar a vender servicios relacionados con lo que hacemos para ganar dinero con la idea, porque ahora hay mercado. Entonces, lo más complicado era enseñarlo. Y esto yo creo que sigue siendo lo más importante cuando tenemos una idea. Y que casualmente es de las cosas que menos importancia se le da. Ahora, si alguno de nosotros alguna vez crea una pieza de software y la publica en internet, es muy probable que la primera página web que tenga sea una broma de página web. Cuatro enlaces mal puestos, de clic a descargar, sin documentación, etc. Aunque probablemente al decir esto, alguien coja Twitter y diga, Pau, propone que vendamos humo. Creo que lo más importante es más que tener el producto perfecto, el saber venderlo bien. El saber venderlo bien, porque la gente entrará, pero antes de descargárselo, bastará una censura, un filtro, que es nuestra página web. Con lo cual, si no se lo facilitamos, es probable que nunca se lo llegue a descargar. El ejemplo más claro es OpenOffice. ¿Alguno de vosotros ha visto la página web de OpenOffice hace un año, hasta que se dieron cuenta? Era una broma, es que no podías compararla. Entrarás a la web, cualquier web de Microsoft Office o cualquier Star Office, lo que sea, y era una web fantástica. Entrarás a la web de OpenOffice y daba miedo. Todavía hay gente que se pregunta cómo las primeras versiones de Ubuntu tuvieron éxito, si solo era un Debian con una nueva capa. Pero es que, entraba en la web de Debian y me ofrecían descargarme 32 GB en 27 DVDs, y Ubuntu entraba y decía, una web muchísimo más bonita, pulsa aquí, si quieres ayuda, etc. Con lo cual, volviendo al principio, lo clave al final es poner la idea bien. Y para esto no hace falta inversión, hace falta pensarlo un poco, pero nadie va a conocer mejor la idea que nosotros. Incluso con un millón de euros de inversión, la persona de marketing, publicidad, relaciones públicas, lo que sea, que vaya a plantearse de esto, nunca sabrá cómo venderlo mejor que cómo lo queramos nosotros. Obviamente sabrá mejores maneras de llegar a la gente, pero nadie como nosotros podrá decir para quién lo hemos creado. En nuestro caso, lo que hicimos fue simplemente poner este gráfico en Internet. Lo que hicimos fue dibujar esto, colgarlo en IOS.org, la primera web que tuvimos, y dejar que la gente lo viera y lo interpretara. Le decíamos, pues tú, a título personal o con amigos, familia, trabajo, etc., con diferentes personas, a través de cualquier cosa que tenga Internet, la nevera la quitamos porque la gente no entendía que era una nevera. El gráfico de la neverita era muy complicado de interpretar, pusimos una UI, pero había una nevera aquí también. Entonces, cualquier cosa que se pueda conectar a Internet a través de su navegador, sin Flash, sin Java, sin nada, solamente con el navegador, accederás a tu servidor IOS, donde tendrás tus programas y tus archivos. Sin tener que instalar ni Flash, ni Java, ni nada. O sea, tendrás un archivo de Microsoft Word, de OpenOffice o de Ichitaro, o cualquier formato que no conozcas, lo subirás a tu IOS y lo podrás ver. Podrás trabajar con él, lo podrás editar, podrás invitar a un amigo, podrás trabajar con él, etc., etc., etc. Esto es un poco como lo vendimos. Pues solo con este gráfico hubo algunas personas que vinieron y dijeron, pues me gusta la idea, lo veo, creo que el futuro irá más o menos por ahí. Entonces, quiero colaborar. Como era software libre, en vez de, me gusta la idea, voy a hacer un proyecto nuevo, dijeron, me gusta la idea, voy a meterme dentro. Y gracias a esto, entre el no dinero y el dinero, que había la comunidad, como comentaba antes, hubo un momento muy crítico, que fue cuando, como veis el proyecto se llama IOS, en inglés se pronunciaría IOS, I-O-S. Pues en 2007 aparecía un competidor que se llamaba IOS, en inglés U-O-S, es decir, que no solo nos copiaron la idea, sino ya, se rieron de nosotros bastante flagrantemente. Habían dos, tres diferencias entre ese proyecto y el nuestro. Una, que tenían dinero. Dos, que ese dinero venía del MIT, del centro, diría, tecnológico más importante del mundo. Y tres, que el equipo está hecho por diez exingenieros del MIT, con lo cual está, vimos el anuncio y habían dos opciones. O cerrar el proyecto y admitirlo, o intentar aguantar seis meses más y luego cerrar el proyecto y admitirlo, que no podíamos competir. Pero aún así, aguantamos. Escogimos el segundo y dijimos, vamos a ver, seis meses más, a ver si hay un milagro. Al cabo de dos meses, U-O-S fue elegido producto del año por PC Wall en todo el mundo. Salió en Estados Unidos y luego en PC Wall España lo eligieron producto del año. Con lo cual ya era como, el panorama estaba muy, 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 muy oscuro. Pero aún así seguimos, porque veíamos que cada vez que U-O-S se hacía más y más famoso, había pequeños picos de visitas en IOS. Comparando con Google Trends, que es fantástico para comparar el tráfico nuestro con nuestro competidor, veíamos que U-O-S tenía como diez veces el tráfico, o sea, IOS era un encefalograma plano con algunos piquitos y U-O-S era como el cielo. Tenían diez veces más de visitas que nosotros, pero cada vez que salía la noticia de que U-O-S era fenomenal, había un piquito de visitas y pasábamos a tener mil visitas más, mil visitas más que se mantenían. Entonces dijimos, ¿por qué la gente viene cuando busca U-O-S? Y dijimos, claro, la gran diferencia es que pese a que ellos son diez mil veces mejores en cuanto a técnica, nosotros éramos, no sé cómo decirlo, muy limitados. Solo programaba yo, yo quería ser periodista toda mi vida, así que mal íbamos, ¿vale? Tuve que aprender a programar para hacer esto y con una base de cero en seis meses teníamos IOS hecho, pero aún así el diseño estaba muy bien, lo hacía el otro. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos una base muy pobre y ellos tenían una base fantástica, llena de Ajax, con una API entera. Nosotros ni sabíamos lo que significaba API, no, en serio os lo digo. Eran muchísimo mejores, pero aún así la gente veía que había dos productos, el malo y el bueno. Pero el malo era software libre, yo podía colaborar, podía instalarme en mi servidor y el bueno no. Con lo cual, algunos, un X% muy pequeñito de gente que descubría U-O-S acababa viniendo a IOS. Con lo cual, lo que decidimos fue ver hasta dónde llegamos, olvidar el tema de los seis meses y seguir hasta donde pudiésemos con IOS. Llenamos los foros de U-O-S de mensajes anónimos con usuarios creados por nosotros mismos diciendo que había una alternativa de software libre y en cada noticia que salía de U-O-S poníamos el comentario de que había una alternativa. No decíamos si era mejor o peor, obviamente, pero poníamos que había una alternativa. Al cabo de un año... Esto es mentira, no me he descargado nada. Al cabo de un año, U-O-S cerró. Nunca supimos el porqué, pero al final lo que vimos es que decidieron cerrar el día dos semanas más tarde cuando en Google Trends se cruzaron las líneas. Porque vimos que había una empresa que funcionaba haciendo lo que nosotros hacíamos, pero que nosotros teníamos algo mejor de cara al público, que éramos software libre. En ese momento no pensábamos tanto en empresa, sino en proyecto. Con lo cual dijimos, vamos a continuar, pero vamos a fomentar lo único mejor que tenemos contra ellos, que es la comunidad. El hecho de que la gente, el nuestro, se lo pueda instalar y el suyo no. Con lo cual, ¿qué pasó? Que mucha gente que había descubierto U-O-S y se había enamorado de la idea, que también era nuestra idea, me refiero al concepto, vino a IOS y lo hizo mejor. Con lo cual, al cabo de un año, sacamos la versión 1.0 en 2007, un año antes de que ellos cerraran. Y a partir de aquí, IOS empezó a subir porque a nivel técnico ya se parecía mucho y U-O se empezó a bajar. Porque al final la gente ya veía que tenía el bueno y el bueno. Habían dos productos buenos, pero uno era cerrado y el otro era abierto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hoy IOS es una empresa. En Barcelona hay la parte principal, en Francia hay una oficina pequeña y en Alemania otra oficina. Con lo cual, hasta diría que es una multinacional. Me atrevería a decir que facturamos menos que la más pequeña de las pymes, pero somos una multinacional. Al final, lo único que vimos es que para nuestra empresa, el hecho de ser software libre había sido un modelo de negocio. Y aunque a veces parezca extraño, y sobre todo por eso decía el tema de que es más complicado en España que en otros lugares. Lo que vimos es que al final el hecho de hacerlo software libre, la decisión al principio fue tomada porque nos gustaba el software libre. Teníamos 18 años, casi 17, cuando empezamos y nos gustaba el software libre, pero fue sin pensarlo. Ni sabíamos la diferencia entre una sociedad limitada y una sociedad anónima, es que no estaba igual. Lo único que teníamos una idea, una buena manera de expresar nuestra idea, de enseñarla, para que la gente les dijera si les gustaba o no. Y lo que sabíamos que queríamos que fuera software libre. Al cabo de tres años nos dimos cuenta de que el hecho de haberlo hecho software libre al principio, nos había permitido en ese momento hoy ser una empresa que estaba funcionando. Con lo cual, y volviendo al principio, creo que lo más importante cuando pasamos de la idea a la empresa, es que nadie nos diga cómo hacerlo mejor. Porque de las tres veces que alguien quiso comprar a ellos, la primera es sobradamente conocida porque lo publicó él mismo en el blog, fue Martín Barsavsky cuando empezamos. Muy poco después de empezar, la segunda otra vez fue de Martín Barsavsky, la tercera fue de una empresa capital riesgo de Estados Unidos. Las tres dijeron, lo compraremos y las siguientes versiones ya no serán software libre. Entonces no nos gustaba. Tampoco somos Gandhi, pero, es decir, si le van a ponerle 10 ceros más nos habría gustado, pero no lo hicieron. Al final lo que vimos era que si nos dimos cuenta que si los inversores en sus momentos, al cabo de un año el proyecto no habría existido. Pero cada vez que decíamos, a ellos ya es suficientemente maduro como para no depender de la comunidad, era un error. Porque al cabo de seis meses salía un producto mejor, con más características, pero software cerrado. Porque las grandes empresas no confiaban en hacer un producto software libre y luego ganar dinero con él. Con lo cual, otra vez ganábamos con la comunidad y la comunidad seguía creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Al final, y a modo de resumen, esto es del 2008, con lo cual ahora os actualizaré. Y lo importante es que, en nuestro caso, nuestro modelo de negocio, la vía de negocio que escogimos fue el software libre. Decidimos que, al principio decidimos que no haríamos dinero, era algo totalmente altruista. Cuando nos dimos cuenta que ya no teníamos 17 años y que vivíamos en un piso compartido de estudiantes, con lo cual ya teníamos gastos, que quisimos hacer la empresa y buscamos un modelo de negocio que funcionase con la vida inicial. Lo que nos dimos cuenta era que el proyecto era muy grande, pero económicamente no facturábamos nada, cero. Entonces, pensamos cómo transformar esto en dinero. La cosa pintaba bien. Estamos en 35 idiomas. Rightly, que luego lo compró Google Docs, estaban 12. Tenemos 7 comunidades de usuarios por países. Usuarios que probaban, buscaban no solo programadores. En ese momento, 265.000. Hoy en día son un poco más de 400.000. Y en ese momento, 15.000 descargas al mes. Hoy son un poco más de unos 25.000. En resumen, el cuadro era que el proyecto funcionaba, pero no había empresa. Y cuando nos planteamos cómo ganar dinero con esto, 9 de cada 10 opciones eran traicionando, entre comillas, a la comunidad. Porque eran cerrando y vendiendo licencias, por ejemplo. Pero con lo cual, la comunidad se sentiría totalmente traicionada. O intentando desarrollar un modelo de negocio basado en software libre. Y si buscamos empresas en España que lo hicieran y funcionasen, o eran universidades, o era Open Bravo, o no había nada. Descartamos el tema de la universidad porque no estábamos en la universidad. Conocimos al director general Open Bravo y nos hicimos amigos y lo entendimos. Aunque había una sutil diferencia, que es que cada año cerran una ronda de financiación como de 8 millones de euros. Nosotros no estábamos en ese punto. Al final, decidimos hacer algo parecido. Empezando desde muy abajo. El ofrecer lo que los más grandes ofrecían de una manera más humilde, más barato. Nos fijamos en Red Hat. Red Hat es el ejemplo perfecto porque es la única empresa de software libre que se dedica, hay muchas, pero la única empresa que se dedica exclusivamente a crear software libre que no vende licencias y que solo se dedica a vender servicios que están en el Nasdaq. Valen aproximadamente, esta mañana, unos 3 billones de dólares y facturan 400 millones de dólares cada año. Hay muchas empresas que se dedican al software libre en el mundo y que funcionan. MySQL, después se vendió a Sun y luego Sun lo compró Oracle. Pero es que no se dedicaban. Su modelo de negocio no era de vender servicios. Vendían licencias de MySQL profesional. En ese momento, el único referente grande que teníamos era Red Hat. Pues le copiamos el modelo de negocio. Nos pusimos a vender creación de aplicaciones específicas, soporte, instalación y mantenimiento y dejamos el dual licensing abierto por si alguien quería que las aplicaciones que ellos desarrollasen fueran cerradas. Al final, lo que nos encontramos era que vinieron 3 tipos de clientes. En ese momento, no orientamos a ningún tipo de cliente. Simplemente dijimos, ofrecemos esto, quien lo quiera que venga. Y nos dimos cuenta que la gran mayoría de gente que venía, venía de 3 grandes campos, de 3 mercados. La educación, cierto tipo de empresas que buscaban a ellos como una plataforma sobre la que desarrollar productos. Y un punto intermedio donde la gran empresa quería a ellos como una marca blanca para sus clientes. Lo que decía al principio, se daban cuenta de que habían perdido el tren, de que hacer algo parecido les costaría un año de desarrollo. Querían comprar algo que ya existiera, poderlo dar a sus clientes como una marca blanca y olvidarse del problema. Con lo cual, sin casi saberlo, descubrimos nuestro mercado dejando que los clientes viniesen y nos pidieran lo que querían. Nosotros al principio solo dijimos qué servicios ofrecíamos, pero no para quién. Cuando tuvimos esta información, cambiamos totalmente la página web y al entrar ya finalmente te estaba preguntando. Eres un colegio, eres una empresa que quieras una marca blanca, eres una empresa que quiere una plataforma. Y al final pusimos, eres una administración pública, que es una muy buena idea para ganar dinero. Con lo cual, pasaron los primeros meses. Recuerdo, el gran problema de ello es que esto no puedo explicar la solución. Es que hubieron dos años donde no ganamos dinero. Con lo cual, siempre que hay una charla de innovación o emprender en España, me siento totalmente incapaz de contar algo, que es cómo hacer dinero en esos dos primeros años. Porque realmente fue difícil. Entonces, cuando empezamos a hacer dinero, entonces sí, funcionó muy rápido. Porque otra vez, sin inversión, que creo que es la vía fácil, el no conseguir inversión, pasamos de cero a cien mil euros facturados el primer año vendiendo servicios a clientes pequeños. Había muchos clientes muy pequeños, entre mil y dos mil euros, algunos como cosa muy especial. Pero dedicábamos los mismos servicios a cada cliente. Había un cliente, el primer cliente que tuvimos fue una veterinaria de un pueblo de Estados Unidos. Y después viene una empresa francesa que se dedicaba a crear recolectores de humedad para campos. No tenían nada que ver una con la otra. Pero les ofrecíamos lo mismo. Y al final vimos que había tres mercados que eran los más interesantes. Con lo cual, tirando para atrás, nos dimos cuenta de que el estudio de mercado necesario que teníamos que hacer, el comprobar que existía el mercado, el diferenciarnos de la competencia, todo lo que llevó explicando lo que habíamos hecho, recibiendo los golpes por no habernos informado antes. Y ahora, cuando se trata de contar cómo funcionó, se podría hacer de dos maneras. Contando los errores, que es lo que estoy haciendo, o simplemente diciendo, hay que tener un estudio de mercado, hay que tener un punto diferenciador de la competencia, y hay que saber que es el buen momento. Pero con eso la conferencia duraría tres minutos y no serviría para nada. Con lo cual, lo cuento contando los errores, que creo que es lo más interesante. Porque ahora mismo, la empresa funciona, en su día fue una idea, hoy es una empresa, hay 22 personas trabajando, la mayor parte de ellas aquí, en España, en Barcelona, y de todas las partes de España, y algunas en Francia y en Alemania. Al final, lo único que hicimos fue coger estas tres líneas, ponerla una cuarta, que eran las administraciones públicas, y replicarlo primero en Francia, después en Alemania, y el modelo era siempre el mismo. Vamos a abrir una oficina en Francia, busqueremos un local súper pequeñito, con una persona que se dedique simplemente a contar lo que hacemos. Ir a los colegios, ir a las administraciones públicas, ir a las grandes ISPs que quieren venderlo como marca blanca, ir a la empresa que lo quiere como plataforma, y decirle, mira, te puedo vender esto. Con lo cual, si empezaba a funcionar, nos quedamos, si no empezaba a funcionar, no nos quedamos. Alemania y Francia fueron los casos 4 y 5, antes fracasamos, intentamos en Italia, intentamos en otros sitios, no funcionó, en Francia y Alemania parece que sí. Y como nota final de todo esto, y creo que es muy importante esmentarlo, cuando nos planteamos coger una idea y crear una empresa, siempre hay un momento que se va a hacer, se llama el valor de Peter, el coeficiente de Peter, que es cuando, no sé quién le puso este nombre, me dijeron que era un Peter, pero que es cuando te das cuenta de que tú eres un impedimento para tu propia empresa, y esto nos lo encontramos. Es decir, que has hecho que funcione, le has puesto mucho corazón, pero hay un momento donde te das cuenta que no creces. Te preguntas por qué, y como no sabes la respuesta, al final te estás respondiendo de que tú eres el propio impedimento, porque has llegado a tu techo. Esto a nosotros nos pasó muy rápido, porque con 17 años empezando con la idea, quiere decir que no estudiamos nada. En ese momento, la decisión fue de buscarnos un jefe, de buscar a alguien que pudiera llevar la compañía, buscarnos un director general. De hecho, yo estoy aquí dando charlas, porque no soy el director general de mi empresa, porque soy un empleado. Funciona. Al final, la manera de hacerlo fue en el propio entorno del software libre en España, que es muy, muy pequeño, al menos no tanto hay mucho usuario, pero muy poca empresa que se dedique a crear. En ese entorno empezamos a hacer correr la voz de que habíamos topado con nuestro límite y que necesitábamos a alguien que nos pudiera orientar. Encontramos la persona, es un francés que tenía mucha experiencia, vino y dijo, vale, pues voy a coger un poco las riendas con un objetivo. Y nosotros le dijimos, vale, pero te das cuenta de que estamos cediendo el control de nuestra propia empresa, que no lo hemos hecho antes con inversores, lo vamos a hacer contigo. Digo, sí, entonces él nos dijo, tenéis que proponerme un objetivo. Nos decía qué le teníamos que exigir. Lo hicimos. Lo único que le dijimos es, mira, tienes un año. Si dentro de un año hemos pasado de 5 a 15 y hemos facturado 200.000 euros, el puesto es tuyo. Pensando en decirle cifras bastante tontas como para que fracasara, nos orientara un poco y luego coger lo otro. Al final triunfó y funcionó. Y pasamos de 15 a 200.000, con lo cual se quedó. Y ahora estamos contentos. Aunque no lo estuviéramos, no lo diría. Pero lo estamos. Con lo cual, y ahora sí, a modo de resumen de toda la charla, los pasos imprescindibles que vimos y que yo recomiendo dar a toda la persona que me pregunta sobre cómo pasar de la idea a la empresa que funciona, es uno, el estar seguro de que no es demasiado tarde. Aunque sea demasiado pronto, no pasa nada. Ya llegará el momento, si es que tiene que llegar. Si es demasiado tarde, no tiene sentido. Porque a no ser que tengas una inversión suficientemente fuerte detrás como para ganar a tu competidor, el hecho de que él ya esté corriendo más que tú, es muy probable que él ya vaya un año más avanzado que tú. Con lo cual, todo lo que hagas, te darás cuenta que aunque sea mejor, él tendrá muchísimas más cosas que un producto mejor o peor. Que es lo que nos pasa a nosotros con UOS. El segundo punto, el estudio de mercado. Nuestro caso fue preguntar a la gente, abrir todo lo que podíamos hacer, ponerlo en una lista y ver qué gente nos venía a pedirlo. Y al final, hacer esto en nuestro estudio de mercado, es un poco más complejo ahora, pero esto lo fue durante un año y medio. El tercer punto, ser muy conscientes de en qué momento paramos de crecer respecto a nuestra competencia y nos empezamos a estancar, porque es muy probable que nuestra competencia se dé cuenta de esto y empiece a atacar para seguir subiendo. Cuando nosotros nos buscamos nuestro director general, había 50, más o menos 53 empresas en el mundo que se dedicaban exactamente a hacer lo mismo que nosotros. Vieron que había un mercado y sacaron sistemas operativos web, escritorios web, toolkits para hacer aplicaciones web, etc. En total eran 53. Y nos dábamos cuenta que ellos eran líderes de esas 53 por dos razones. Por haber sido el primero y por tener el modelo económico más abierto a la gente y más cerrado a la empresa. Eso era un impedimento, pero lo solucionamos en el tiempo, dado que era software libre. Por lo cual, cada mes íbamos creciendo respecto a la competencia, pero cada mes íbamos creciendo menos que el mes pasado. Cuando nos estancamos, buscamos a la persona que no se puede seguir creciendo. En la actualidad, y saldando un poco cuál es el siguiente paso, como he empezado esta charla, Google hace dos semanas hizo un anuncio muy importante, Microsoft hizo un anuncio muy importante. No soy el hipócrita de turno que levantará la mano y dirá que ganaremos. Pero el día que Google hizo el anuncio al día siguiente hubo un 10% más de visitas en iOS, que es mucho más complicado ahora que hace un año. Pasamos aproximadamente unas 40.000 visitas al día a unas 45.000 visitas al día únicas. Nos dimos cuenta de que este pico no existía desde hace un año, cuando había habido otro anuncio. Cuando al cabo de una semana Microsoft anunció en respuesta a Google que el Office 2010 sería gratis y otra vez hubo un otro 10%. Con lo cual nos dimos cuenta de que esa reunión de 20 minutos que hicimos los primeros días de este proyecto en el 2005, es decir, dado que creemos que Microsoft y Google sacarán cosas muy grandes y nosotros somos de un entorno poco favorecedor para hacerle la competencia a Microsoft y a Google, vamos a hacer algo que seguro que sea diferente de lo que les harán. Va a ser software libre. Pues el hecho de que escogiéramos eso sin saber muy bien por qué hace que hoy cuando más se dé a conocer lo que hace Microsoft y lo que hace Google más se conocerá y es por una muy sencilla razón porque siempre habrá alguien que necesite tener los datos en su servidor. Administraciones públicas, escuelas, empresas que quieren dar datos a sus usuarios por lo tanto quieren guardar los datos en sus servidores y empresas que quieren crear una plataforma. Nuestros cuatro mercados. Con lo cual conseguimos hacer algo que creo que es lo más difícil que es que a pesar que hayan empresas gigantes creando cosas gigantes ponerte como la Fórmula 1 ahora aquí no puedo hablar mucho de la Fórmula 1 como Alonso no estará en Valencia ponerte al rebufo que es ponerte al rebufo de Google aunque la gente vea Google se habla de Cloud Computing y Google empieza a hablar de Web Desktop la gente sabrá tarde o temprano si es uno de nuestros cuatro mercados porque tienen una necesidad que Google no está cubriendo y no cubrirá porque es el 10% del mercado mundial con lo cual no le importa dedicarse a tan poco si den el 90% aparte que sería diseccionarse un montón creando algo tan diferente como un servicio y un producto a la vez es perfecto porque estos cuatro mercados buscarán la alternativa y si conseguimos mantenernos como líderes de la alternativa a los grandes quiere decir que funcionará con lo cual cuando nos dicen si somos competencia de Google o de Microsoft que Chrome OS será la hostia y que Microsoft Live Office será Web realmente es así y serán muy buenos productos la buena noticia es que solo tendremos dos opciones o darles nuestros documentos a Microsoft para que los lea y ponga publicidad en esos documentos lo más importante es la parte de que los lea dar los documentos a Google darle toda la información a Google para que la lea y los ponga publicidad o si no podemos dársela por nuestra ley por nuestras convicciones o por lo que sea buscar esa alternativa que nos permita tener lo mismo en nuestro servidor y en ese caso encontraremos a ellos con lo cual y con esto acabo al final de todo lo único importante para pasar de la idea a la empresa que creo que es por lo que me han invitado hoy aquí la de mañana solo de ellos y os invito a venir a las 7 y media lo más importante para pasar de la idea a la empresa fue simplemente uno decidir cómo sería útil para nosotros si fuésemos el usuario final siendo software libre pudiendo colaborar teniendo una serie de diseños buenos etcétera y dos publicar la idea de una manera suficientemente entendible para que la gente que viene y de media de momento el estudio más aceptado de la universidad de Harvard dice que una persona dedica 9 segundos a una página web antes de decidir si le prestará más atención o no pues capturar esos 9 segundos de la gente que entrara y conseguir al final de todo que el 45% de la gente que entró en ello se quedó es un ratio elevadísimo normalmente está entre el 20% y el 30% con lo cual espero que os pueda servir un poco el ejemplo pero me encuentro a muchísima gente que emprende en España que dice pero es que estoy buscando inversión yo no perdería el tiempo porque es muy probable ¿hay algún inversor? es muy probable que los inversores españoles nos pidan mucho más de los inversores americanos o franceses que llegarán tarde o emprano si el producto es internacional obviamente y se lo hacemos bien pero es que además nos van a pedir muchísimo más de lo que nos pedirán a papeleo tiempo perdido y tiempo invertido en hacer esto con lo cual mi posición es que no vale la pena intentarlo porque ya vendrá solo y no es lo mismo ir tú a un que ir a tu fórum a pedir que te escuchen que venga alguien a pedir que le cuentes el proyecto con lo cual si conseguimos tener la valla por el mango aunque eso signifique estar dos años viviendo de hacer páginas web para empresas como hicimos nosotros al final funciona porque eres tú quien tiene la valla por el mango y quien decide si invierten o no y no vas a pedirlo y esto lo digo porque no solo por lo que he visto si igual alguno de vosotros se acuerda en 2005 en Madrid tuvo algo y con esto acabo lo prometo que voy súper mal me he pasado hace rato en Madrid tuvo web 2 beta fue lo que hoy ese evento blog que todo el mundo lo conoce pues antes de llamarse evento blog se llamó web 2 beta y se presentaron 20 proyectos que eran el inicio de la web 2.0 en España los 20 proyectos que se eligieron desde el consejo de web 2 beta para decir lo que sería el futuro de la web 2.0 en España de esos 20 hoy siguen vivos 4 meneame meneame ios fon este no cuenta porque este martin barsavsky y lo que hace él tiene éxito con lo cual es como que no cuenta porque ya se sabía y tractis nos conocemos todos porque los otros 16 murieron y la casualidad más grande es que tractis nunca tuvo inversión ios nunca tuvo inversión barsavsky es un inversor con lo cual no cuenta y meneame tuvo inversión cuando ya estaba funcionando de barsavsky los otros 16 no entonces yo digo si pero los otros 16 perdón dedicaron mucho tiempo a buscar inversores en web 2 beta la mayor parte de presentaciones que yo vi ponían buscamos inversores porque habían inversores era el instituto de empresa casualmente todos los proyectos que pusieron eso hoy están muertos y creo que eso es lo más importante porque solo hay dos maneras de encontrar una inversión poner muy grande buscamos inversores de hecho un proyecto muy chulo me acordé en todo el proyector puso una barra lila que ponía yahoo cómpranos al cabo de dos meses ya no funcionará la página web con lo cual o dedicar el tiempo a que inviertan en ti o dedicar el tiempo a hacerlo bien para que luego vengan y quieran invertir en ti y luego tener de decir que no te da la gana de que inviertan en ti luego te pasas como dos semanas pensando que tontería más grande he hecho y con muchas ganas de abrir gmail y mandar un email perdona perdona acepto lo que me dijiste pero aún así si aguantas es probable que al final vaya bien y esto es nuestro caso espero que os haya gustado gracias ay perdón que estoy así de simpático ¿hay preguntas? veo que hay una principio de incompetencia de Peter eso no es una pregunta ¿hay preguntas? me falta la incompetencia pero es que ah hola yo estoy trabajando en un proyecto que quiero convertirlo en software libre y estoy preguntando a gente que ha tenido alguna experiencia en esto para ver si pueden asesorarme un poquito sobre qué tipo de licencia debería utilizar si estás pensando en crear un proyecto de software libre yo diría básicamente dos cosas perdona perdona básicamente creo que es muy importante básicamente te diría dos cosas primero más que la propia licencia piensa es decir no piensa en licencia sino en usuarios depende si es un proyecto web y software libre el aspecto se reduce mucho solo hay dos o totalmente libre tipo Mi, Tele, GPL BSD, etc con lo cual Google puede coger tu código hacer un servicio similar cerrarlo y no darte las modificaciones con lo cual como decimos en catalán faça el paparina haces el el primo o AGPL que es una variante de la GPL que se llama FeroGPL que verás que es la que casualmente usan la mayoría de proyectos web que son software libre Meneame o Pembrava usan diferente a ellos hay muchísimos ¿por qué? porque es una GPL normal dice que si yo si tú eres un usuario de mi proyecto tienes la obligación de cualquier modificación que hagas hacerla también GPL y dármela a mí de vuelta pero solucionando el principal agujero de seguridad que tenía la GPL con proyectos web que era que si tú tienes un proyecto yo cojo tu proyecto que es GPL solo GPL lo instalo en mi servidor lo mejoro a top le invierto 10 millones de euros en mejorarlo y le doy un usuario a todos estos no tengo que darte el código porque no estoy distribuyendo nada estoy dando un usuario y ellos lo ejecutan en mi servidor el principio de cualquier aplicación web eso es un agujero muy importante la GPL 3 parece que lo solucionaría al final no lo solucionó y en cambio la Free Software Foundation lo que hizo fue aceptar la GPL como GPL 3 orientada a servicios web básicamente lo que dice es solucionar esto que si tú tienes un proyecto y yo lo quiero usar aunque me lo instale en mi servidor y haga un usuario para todo el mundo tengo que darte de vuelta el código que he modificado y todo lo que modifique es GPL con lo cual volviendo al principio la única pregunta que tienes que hacerte es ¿quieres que otras empresas puedan hacer dinero con esto cerrándolo sin que tú vayas un duro? si es así el GPL MIT BSD con lo cual va a tener mucha más repercusión se va a usar más pero vas a ver menos dinero aunque ofrezca servicios o por otro lado si quieres que cualquier empresa que modifique tenga que darte el código de vuelta tendrás menos mercado al principio pero podrás será mucho más fácil arrancar y hacer negocio con ello y lo que decía es muy gracioso porque he abierto esto para enseñarte y voy a decir SourceForge es lo más importante porque es la manera de llegar más fácilmente a los usuarios porque hay casi 300.000 proyectos activos han habido más de 2 millones todo el mundo que hace software está en SourceForge y para que te hagas una idea lo más importante diría yo es te iba a decir estar entre los 10 primeros pero me acabo de dar cuenta que hemos bajado al 11 y no hemos aparecido en la página que te quería enseñar con lo cual he hecho el primo yo ¿vale? con la que no ser que seas un fracasado de este tamaño y seas el 11 con lo cual no aparezcas en el top 10 y esto como veis desde hoy es muy fácil que consigas si estar en el top 10 de SourceForge es relativamente fácil es darle mucha importancia a los servicios que da SourceForge porque los proyectos más grandes no los usan usan foros privados usan wikis privadas usan tal SourceForge te lo da todo si usas esos el ranking de tu proyecto aunque tengas pocas descargas y poca comunidad será más alto que el de proyectos muchísimo más grandes al final luego te quedas el 11 y no has servido para nada pero SourceForge es la clave primero la licencia y segundo el poner en SourceForge y a mi en SourceForge no me ha pagado nada pero es que es perfecto y me doy cuenta aproximadamente el 10% de visitas que vienen de iOS vienen de SourceForge no es mucho 10% de Google vienen 40 y Google puede borrarnos de sus resultados pero en cambio el 80% de la comunidad de programadores que hay ha venido por SourceForge porque lo ha visto en el top 10 ahora ya no desde hoy que crisis le ha gustado y se ha puesto a programar porque si estás en el top 10 estás guiéndole vale aquí hay algo que más o menos interesante no voy a perder mi tiempo programando porque hay seguro que hay otra gente que lo conoce con lo cual clarísimamente al menos es como yo lo veo ¿alguna pregunta más? que no sea una impertinencia de corregirme con el valor de Peter a falta de preguntas aprovecho para hacerte otra una vez que entras en este modelo en el que hay tanta colaboración por parte de terceros programadores ¿cómo gestionáis todos los cambios que vais recibiendo propuestas? en nuestro caso cambió mucho cuando salió UOS porque antes de UOS éramos 20 cuando hay 20 personas realmente hay 3 o 4 y unas cuantas que de tanto en tanto mandan un parche era una población de 20 es muy fácil te lo mandan a tu email lo miras si te gusta lo pones y ya está cuando va creciendo obviamente un contenido de versiones es importantísimo tipo subversion o CPS o hit o lo que sea pero lo más importante es crear un nivel que genera una especie de jerarquía ética donde la gente el programador que hoy viene y entra nuevo y manda un parche tú como director del proyecto no lo veas hasta que 3 usuarios de la comunidad hayan aprobado ese parche con lo cual en un sistema de karma si esos 3 lo aprueban y tú al final lo pones estos 3 serán más importantes y el tío que ha mandado el parche ya será nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 etc con lo cual al final cada parche que tú recibes ha pasado una serie de niveles y los usuarios que han dedicado su tiempo a analizarlo lo hacen porque de esta manera están subiendo que pasa que al final en IOS tenemos que son unos 15 personas fuera del equipo que no conocemos de la empresa que no trabajan para la empresa de todo el mundo que tienen control total es decir derecho a commit directo en el subversion de IOS en todo IOS obviamente esto no llega a las versiones de los clientes esto es el SVN luego hacemos versiones a partir de tal analizando todos los cambios pero tienen acceso total para llegar ahí han ido subiendo de una masa que tienen unas 11.000 personas de todo el mundo contando empresas que tienen varias personas etc 11.000 usuarios que alguna vez han mandado un parche alguna vez han hecho algo etc esos 11.000 están en la wiki en los foros etc cada mensaje en los foros cada página editada en la wiki etc va subiendo y al final llegan a estar esos 15 nosotros lo tenemos automatizado pero lo automatizamos con el tiempo ahora es bastante al principio diría es muy de tu a tu porque si empiezas un proyecto nuevo open source y le dices a la gente si eres nuevo mándale el parche a este tío que te lo va a aprobar y si no te lo aprueba mándaselo hasta otro y tal y si tienes suerte dentro de 10 emails llegará a mi y se dan cuenta de que hay 25 revisiones en el SVN y dicen no vale la pena entonces el hecho de que tener que pasar todo esto compense compensa automáticamente cuando el proyecto tiene un volumen suficiente como para el hecho de que si le aprueban un parche el tío lo diga diga mira me han aprobado este parche aquí te traes como openbsd cuando alguien ha puesto código en openbsd se cuelga una medalla y va por el mundo con la medalla he comitado código en openbsd porque es de los proyectos más complicados de llegar a acceder a poner código directamente dentro de tal pues lo mismo te doy el micro a ti y luego si alguien te da una pregunta no es broma si no hayas preguntas os dejo ir lo siento no quisiera ¿alguna pregunta más? hay una chica ¿alguna pregunta más? vale gracias ya está nos quedamos hablando un rato si quieres gracias gracias